Un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo tema de catequesis. Y vamos a estar hablando de, creo en Dios, Padre, Creador del Cielo y de la Tierra. Vamos a tomar esa primera frase del credo, que lo veíamos en la catequesis pasada, y vamos a profundizar en ella. Y como lo hacemos siempre, vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios, disponiéndonos para orar con Él, para encontrarnos con Su Palabra. Así que ya sabes, evita las distracciones, si puedes por ahí apagar el televisor, que no haya mucho ruido, que puedas estar tranquilo, tranquila en este momento de oración. Si quieres invitar a tu papá, tu mamá, tus hermanitos, también lo puedes hacer, qué bonito orar en familia. Y si no, solito, pero que puedas estar tranquilo, tranquila, sin que nada te distraiga. Ahora, aclarado eso, vamos a empezar poniéndonos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar ahí los ojitos un instante, en casa. Vamos a respirar profundo y a soltar fuerte por la boca. Respiramos profundo. Soltamos fuerte por la boca. Seguimos respirando así. Estamos en la presencia de Dios. Siempre que estamos con Él, estamos en paz. Por eso así, tranquilos como estamos, vamos a pedirle a Dios que nos envíe a ese buen amigo, al Espíritu Santo. Dile ahí, papito Dios, regálame tu Espíritu Santo, envía tu Espíritu sobre mí. Y el Espíritu Santo ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame a comprender la palabra que vamos a escuchar juntos. Ven, Espíritu de Dios. Estamos seguros de que Dios nos escucha, de que ese Espíritu Santo está ahí en tu corazón. Y por eso, acompañados de ese buen amigo que es el Espíritu Santo, vamos a oír un texto de la palabra de Dios. Está tomado del libro del Génesis, exactamente el capítulo 1, versículos 26 al 28. Dos versículos del primer libro de la Biblia, el Génesis. Pongámosle mucha atención. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como se me cansa nuestra. Y manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las animañas terrestres, y en todos los reptiles que raptan por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios los creó. Macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras. Sean fecundos y multiplíquense. Y llenen la tierra y sométanla. Mánden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Palabra de Dios. Este es solo un pedacito de un texto más grande, donde se nos cuenta cómo fue todo creado. Quiero contarte que más adelante, en la catequesis, lo vas a ver en detalle. Pero ahora nos vamos a quedar con este pedacito, con estos dos versículos. Dicen algo muy bonito. Y es que Dios decide crearnos, a nosotros los seres humanos, a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Eso es lo primero que dice. Que Dios te hizo, te creó a su imagen y semejanza. Qué bonito saber eso. Porque Dios te hizo a ti perfecto, perfecta. Tú eres maravilloso. Te has puesto a pensar en lo bien que estás hecho, hecha. Tus manos son perfectas. Como las puedes apretar, soltar, coger cosas. Puedes dibujar, puedes escribir con ellas. Son maravillosas. Tus ojos pueden ver todos los colores con claridad. Es hermoso eso. Tu nariz. Puedes respirar y sentir los olores. Tus oídos. Me escuchan a mí que te estoy hablando y pueden oír lo que sucede a tu alrededor. La música, las palabras, el latir de las mascotas, de los perros. Todo oyes. Tu corazón que bombea sangre y no para. Y gracias a ese bombeo la sangre corre por tu cuerpo. Tu cerebro con el que piensas, analizas. Es maravilloso. Tú eres perfecto, perfecta. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Así como Dios es perfecto, es libre. Así te hizo Dios. Te hizo bien porque te ama. Y la segunda cosa que nos dicen estos versículos es que el Señor le entrega al hombre y a la mujer todo cuanto existe. Todo lo creado para que Él lo use, para que lo cuide. Dios te ha dado todo lo que creó, todo. Te lo entregó. Este mundo es tuyo para que tú puedas vivir ahí y cuidarlo. Esas dos cosas que nos invita a pensar esta palabra de Dios, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que Dios nos ha dado todo para que lo cuidemos y lo disfrutemos, son un motivo para dar gracias. Por eso quiero invitarte a que cierres tus ojitos ahí, una vez más. Y le puedas decir a Dios, Señor, hoy quiero darte gracias, papito Dios. Porque me creaste a tu imagen y semejanza. Me hiciste a mí. Yo soy tuyo. Gracias por todo lo que me diste. Por mis manos, mis pies, mis piernas, mi corazón, mi cabeza, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi nariz. Por todo lo que me diste. Porque me hiciste perfecto, perfecta. Gracias, Dios. Porque me amaste. Y me hiciste a tu imagen y semejanza. Gracias, Dios. Porque me diste el mundo, la creación, para que yo viva aquí y para que lo cuide. Ayúdame, ayúdame a ser responsable y a cuidar todo lo que tú me has dado. Papito Dios, te amo y te doy gracias. Gloria al Padre. Al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que no se te olvide. Dios te hizo a su imagen y semejanza. Y Dios te dio todo para que lo cuidaras. Espero que tengas un bonito día. Y que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Recuerdan lo que vimos del tema anterior? Muy bien. Ya que conectamos, sí, es el credo. Muy bien. Hemos visto trabajos maravillosos. Pero vamos a retomar rápidamente esa primera frase del credo. ¿Se acuerdan? Sí, esa que dice, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Muy bien. Ya que la tienen, y hemos recordado de ese capítulo que vimos hace ocho días, vamos a partir de ahí para iniciar nuestra catequesis del día de hoy. Va a ser bastante interesante. Así que vamos a comenzar con el libro del Génesis. Si tienen la Biblia a la mano, se la recomiendo. Tómenla. Vamos a abrir el capítulo de Génesis 1, del 1 al 31. Muy bien. Recuérdenlo bien. Génesis 1, del 1 al 31. En el comienzo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios dijo que haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. O así tarde y mañana del primer día. Y Dios dijo que haya un firmamento entre las aguas que separe las unas de las otras. Y así fue. Dios hizo el firmamento. Separó por medio de él las aguas que hay debajo de las que hay arriba. Dios llamó al firmamento cielo. Hubo tarde y mañana del día segundo. Dios dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas inferiores y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y a la masa de las aguas las llamó mar. Vio Dios que esto estaba bien. Dios dijo que la tierra produzca vegetación, plantas, de todo tipo, especias de árboles frutales. Y empezaron a aparecer sin fin de plantas, árboles, flores, pastizales. Y la tierra se llenó de verde. Vio Dios que esto estaba bien. Hubo tarde y mañana del tercer día. Dios dijo que haya lumbrales en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años. Y que brinden en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue. Dios hizo dos lumbrales grandes. La mayor para manejo del día y la menor para manejo de la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento para iluminar la tierra. Regular el día y la noche. Separar la luz de las tinieblas. Y el sol alumbró con esplendor. Y la luna cobijó las noches. Vio Dios que esto estaba bien. Hubo tarde y mañana del cuarto día. Dios dijo que las aguas produzcan abundancia de seres vivientes y revoleteen las aves por encima de la tierra y por debajo del firmamento. Dios creó sin fin de animales. Todos ellos empezaron a navegar y a circundar el mundo. Peces de todos los tipos, colores, tamaños. De todas las formas. Redondos, gordos, largos, flacos. Y las aves surcaban el firmamento con gran poder. Vio Dios que esto estaba bien. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas del mar y multiplíquense las aves sobre la tierra. O tarde y mañana del quinto día. Nace el universo, la tierra soleada, grisa de alborada de la creación. Dios dijo que la tierra produzcan seres vivientes según su especie. Cuadrúpedos, reptiles y bestias salvajes. Y así fue. Dios hizo los seres de la tierra, los ganados, los reptiles y cada uno según su especie. Vio Dios que esto estaba bien. Hagamos al hombre según nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Que domine los peces en el mar, las aves que surcan el cielo. Toda especie cuadrúpeda. Las fieras. Y todo animal que caminaba sobre la tierra. Dios creó el hombre a su imagen. Según su imagen, de Dios los creó hombre y mujer. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen los peces del mar, las aves del cielo y cuanto animal se mueva sobre la tierra. Yo les doy toda la hierba que produce la semilla que hay sobre la tierra. Y todo árbol que dé fruto. Y conforme su semilla, le sirva de comida. Y todos los animales del campo, todas las aves del cielo y cuanto animal habitaba en ella. Vio Dios que todo lo que había hecho y había resultado muy bien. Hubo tarde y mañana del día sexto. Muy bien, ya que hemos escuchado el texto del Génesis, ahora les voy a proponer cuatro enseñanzas que nos deja la palabra de Dios. Vamos con la primera. Primera, Dios creó todo cuanto existen. Los animales, las aves, los peces y todo lo que tus ojos pueden ver. Dios nos ha creado con todo su amor. No somos producto del azar. No, nos quiso hacer partícipes de su creación. Dios nos brindó su sabiduría, su bondad y amor. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. En términos muy simples, fuimos hechos a partir de la misma esencia de Dios. No necesariamente fue de carne y de sangre. No, su esencia es mucho más profunda. Tenemos espíritu, nos dio la capacidad de razonar y elegir. Somos la única creación entre todas que tiene esta bendición. Somos inteligentes y nos dio libertad. La máxima expresión del amor. Dios nos ha dado la creación para que la amemos y la cuidemos. Recuerden, el lugar en el que vivimos, en el lugar en el que viven nuestros abuelos, en el lugar en el que viven nuestra familia, es nuestra casa en común. Y va a ser para siempre, para nosotros y para los futuros. Así que cuidémosla, hay que reciclar, hay que ahorrar el agua, no nos bañemos durante tanto tiempo. Apaguemos la luz si no es necesario. Y lo principal, no botemos basura a las calles. Cuidemoslo, va a ser el lugar en el que vamos a vivir nosotros, nuestros hijos y muchos más. Hablemos ahora de los compromisos de esta semana. Primero, escribe en tu cuaderno las cuatro enseñanzas de la catequesis de hoy. Cuatro enseñanzas que David te dijo. Cópialas ahí en tu cuaderno. Segundo, realiza un collage acerca de la creación. Puedes inspirarte volviendo a leer el capítulo 1 del libro del Génesis en la Biblia. Utiliza los materiales que quieras para que te quede muy hermoso ese collage. Tercero, copia la letra de la canción que te enviamos al WhatsApp en tu cuaderno. Es una canción muy hermosa. Copia la letra en el cuaderno. Por último, si te animas, si quieres hacerlo, nos encantaría que te la aprendieras y se la cantaras a tu catequista. Esos son los compromisos de la semana. Hasta aquí nuestra catequesis de este día. La primera frase del credo que resume nuestra fe. Aprendimos cuatro cosas. Que Dios creó todo cuanto existe. Que Dios ha creado todo por amor. Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Que Dios nos ha dado la creación para que la amemos y cuidemos. No olvides eso. Recuérdalo siempre que ores el credo. Cuando digas, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, acuérdate de estas cuatro cosas. Y lo más importante, que vales mucho, que eres importante, que Dios te hizo con amor a su imagen y semejanza. Que tengas una bonita semana. Dios te bendiga.